¿Cómo se acelera el deterioro en nuestro país? Que trataron de meterlos por el aro del PSUV, se rebelaron y protestaron y el régimen tuvo que recular. Es así como unidos todos, reclamando, denunciando, desobedeciendo, desacatando, cada día vamos a llevar este régimen al punto de ruptura. Desde el Zulia, en Oriente, en el Sur, en los Llanos, Venezuela está unida a un solo grito, fuera Maduro, es la hora de avanzar. ¿Qué termina pasando? Que cuando tú vas tomando el control de todo, de todo, y el Estado va poniendo y cerrando negocio, cerrando negocio, cerrando negocio, y se acaba la producción, los precios se disparan. ¿Esa es la harina? ¿Eso es lo que se está comiendo yo? ¿Puro cambur y yuca? ¿Y carne? ¿Carne? No, está caro el cambur, imagínese la carne. ¿Pero hay carne o no hay carne? ¿Cómo cambe cuando me mando valiente? Por eso yo estoy aquí, yo estoy aquí por eso. Primero porque yo creo que nosotros somos madres. Con valentía. Con valentía. Con valentía. ¿Cómo te llamas tú? Eso es lo que nos falta, Karen. ¿Ha habido acaso un pueblo más bravido, recio, que el pueblo zuliano? Históricamente. ¿Cómo han sido los zulianos históricamente? Un pueblo orgulloso. Un pueblo lindo. ¿Cómo se dice que era el pueblo? ¿No? Aquí hay que elevar esta voz. Hablar claro, hablar con la verdad. La gente está harta de que le digan mentiras. Maduro dice que aquí no hay nadie pasando hambre. Que no hay problema de electricidad en el zulia. Que aquí hay agua para repartir. Miren lo que se convirtió en la vida. Nos lo vamos a sufrir, nos vamos a sufrir. Tú eres la luz, nuestra luz. Detrás de ti venimos muchísimo vomitito. No se te permiten los hábitos. Así como para Dios no se te permiten los hábitos. No se te permiten los hábitos. Te abrazo. Te abrace. Buenos días, Venezuela. Quiero que sepan que en cada venezolano hay una María Corina Machado.